Andi Estratega Publíneto En el Webex Slap Music Sigues creyendo que este amor Duraría para siempre No quiero ni verte Te vas, te vas, te vas Y yo me voy Acepta que fallamos Y es mejor decir adiós Se apagó la llama Ya no sientes nada Ya tú no me amas Oh, oh no Se apagó la llama Ya no sientes nada Ya tú no me amas Oh, oh no Estratega Y tú no fuiste sincera Eres traicionera Y te comportaste como una cualquiera Dime si estás segura Cura Que esto se cura Cura Para la próxima Solo procura Y no hacerle daño al corazón O alegarte sin explicación Yo sé que siente cariño por mí No lo quiere admitir Pero lo voy a decir Acéptalo Acéptalo Tú sientes amor Yo sé que tú me prefieres Me prefieres Se apagó la llama Ya no sientes nada Ya tú no me amas Oh, oh no Se apagó la llama Ya no sientes nada Ya tú no me amas Ya no me amas Oh, oh no Ya noche me llamaste ¿Por qué? Sé que me extraña Y que quiere conmigo Quiere revivir Los momentos prohibidos Déjale esa excusa Quiero amarte otra vez Que tu novio No lo hace bien Acéptalo Tú sientes amor Yo sé que tú me prefieres Me prefieres Acéptalo Tú sientes amor Yo sé que tú me prefieres Me prefieres Se apagó la llama Ya no sientes nada Ya tú no me amas Oh, oh no Se apagó la llama Ya no sientes nada Ya tú no me amas Oh, oh no Bublineto, baby Sigues creyendo Que este amor Duraría para siempre Para siempre No quiero ni verte No quiero ni verte Te vas, te vas, te vas Y yo me voy Acepta que fallamos Y es mejor decir adiós Se apagó la llama Bublineto Ya tú no me amas Yeah Slap Music Angie y Estratega Bublineto, baby La combinación perfecta S, L, A, O, B Slap Music 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 Gracias.